Robert Duvall Asegura que si no hubiese sido actor, habría sido un vaquero Y es que por su manera de hablar y sus botas es fácil suponerlo Pero este hijo de militar no encontró obstáculo para hacer lo que quiso siempre Y pronto en su juventud se subiría un escenario Quería ser un actor versátil y tuvo la fortuna de que su familia lo apoyó en su carrera Y es que Duvall a sus 90 años hoy en día afirma tener una vida maravillosa Más de 80 películas y un Oscar Y con esa misma fluidez ha dicho que prefiere como ciudad favorita a Buenos Aires, Argentina Que al mismísimo Nueva York También prefiere la película El hijo de la novia de Billy Wilder y no Sunset Boulevard Y cuando dice que ama a Argentina Es simplemente porque ama a la Argentina En el buen sentido de la palabra Se casó con una mujer 41 años, menor que él Con la Argentina, Luciana Pedraza Con quien convivía desde el 96 Y la tomó en matrimonio en 2004 Sin embargo Duvall ha confesado que tiene un arrepentimiento en la vida Y es que rechazó el papel protagónico en Tiburón De Francis Ford Coppola Pero donde si acertó trabajar fue en El Padrino Y también en El Padrino 2 Y Apocalipsis Now Sería muy popular como Tom en El Padrino Eran mediados de los 70 Más exactamente el 74-75 Momento en el cual la fama de Duvall Se acrecentó Y creció como la espuma Sin embargo Era un actor madurón Tenía cuarenta y tantos años Un cuarentón Quizá por eso muchos de nosotros Siempre lo hemos visto Como el viejo Maduro En todas sus películas En los 80 sería recordado por películas como Confesiones Verdaderas Y por sus apariciones en series de televisión Como lo fueron en Lonesome Dump Del 89 donde hizo el papel de Augustus Pero lo suyo era la televisión Y en el 90 con Días de Trueno Se reafirmó Como Harry Harry Hodge Lo vimos en 1995 En Las Cartas Escarlatas También en Camino de la Fortuna Y en Summit in Total About Conocida también como El Poder del Amor Del 95 Recientemente ha hecho películas interesantes Como Una Noche en el Viejo México Del 2013 De Yudga Del año 2014 Y su última aparición Sería en Viudas Del año 2018 Otra vez como el viejo Tom Se ha casado cuatro veces Y con ninguna tuvo hijos Tiene un patrimonio De más de 80 millones de euros Y sin duda alguna Ha sido una estrella clásica Desde su emblemático papel En Ruiseñor Así que si te has preguntado ¿Qué está haciendo? Robert Duvall Y si está vivo Te cuento que sí ¿Y qué hace? Pues míralo En el siguiente video Y una vez más Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Somos Teros y Eterni Videos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide suscribirse Compartir y darle like Mis estrellas Robert Nacería en San Diego, California Un 5 de enero del 31 Hijo del viejo William Howard Duvall Quien era almirante De la armada De los Estados Unidos De origen francés Mientras que su madre Fue una actriz aficionada La señora Mildred Hartz Nacería en un hogar Cristiano evangélico Más exactamente Metodista Durante su infancia Su padre militar Constantemente Haría que la familia Se mudara A distintas ciudades A donde era trasladado Constantemente Cuando era un 20añero Quiso seguir los pasos De su padre Y se matriculó En la escuela militar El 19 de agosto del 53 Prestaría su servicio allí Cerca de un año Hasta el 54 Donde alcanzaría el rango De soldado de primera Y tuvo una medalla Al servicio Posteriormente Conseguiría un trabajo De oficinista En Manhattan Nueva York Puesto que abandonó Solo a los 6 meses De haber entrado Su debut En el mundo del cine Fue en el papel De Bo Radley En la famosa película To Kill and Mockingbird El Ruiz Señor De 1962 Protagonizada Por Gregory Peck Y galardonada Con 3 premios Oscar A sus 34 años También participaría En películas clásicas Como La jauría humana Y Boilich Pero sería entrado Los 40 años Cuando era un cuarentón Que saltaría la fama Cuando interpretó El personaje de Tom Hagan En el padrino De 1972 Y en el padrino 2 De 1974 De Francis Ford Coppola Fue candidato al Oscar Al mejor actor de reparto Por la película Civil Action Y por su papel de coronel En Apocalypse Now Del 79 También fue candidato Al Oscar Pero en la categoría De mejor actor Por The Great Santini Conocida en español Conocida en español Como el don del coraje De 1980 Y como olvidar The Apostle Del 97 En 2002 Dirigió la película Tango Un trailer Sobre una de sus aficiones Favoritas El tango Y un año después En 2003 Recibiría su premio Con una estrella En el paseo De la fama De Hollywood En total Ha rodado Más de 80 películas Ha ganado Un Oscar Y se ha casado Cuatro veces Y tiene Cero hijos Y es que Robert Tiene algo parecido A su gran compañero De generación Al gran Clint Eastwood Y es En el amor Duval Ha pasado Por aguas Turbulentas Por mares Quebradizos Y caminos Decepcionantes Pero desde Finales de los 90 Robert vive Una vida Un poco más Tranquila Se casaría Con la Argentina Luciana Pedraza Que tenía 32 años Cuando se casó Y el 74 Es decir 41 años Menos que el Aunque el Se toma Con humor La diferencia De edad Su suegro Es 20 años Más joven Que el O sea que En la actualidad Tiene 70 Y asegura Que cuando Hablo con el Por teléfono Por primera vez Y supo Que era Tan joven Se asustó Porque pensó Que le iba Echar la ley Y es que El siempre Cuenta ese mismo Chiste En casi Todas las Entrevistas Cuando le Preguntan Acerca de su Esposa Quizá Se lo toma Broma Para no Generar Suspicacias Y es que A pesar De que Con Luciana Haya Encontrado La Estabilidad Lo Cierto Es que El actor También Ha tenido Una vida Romántica Más bien Agitada La Pareja Pasó 7 años Saliendo Antes de Casarse Porque Se habían Conocido En 1996 Quizás Porque Duval Quería Estar Seguro De que A la Cuarta Era La Vencida Había Estado Casado Ya En Tres Ocasiones Con Su Última Mujer Sharon Brophy Aguantó Solo 5 Años Pedraza Ha Hecho De que Duval Se acerque Mucho Al Mundo Iberoamericano El Asegura Que Le Encanta El Tango Ya Que Habla Español Con Cierta Fluidez También Le Encanta México Y Rodó Una Película Llamada Una Noche En El Viejo México Es Claro Que Duval No Quiere Prescindir De La Compañía De Mujeres Jóvenes Y Hermosa Como Su Esposa Al Agualama Y Que El Considera Que Le Ha Servido De Apoyo En Prácticamente Todos Sus Momentos La Pareja Lleva Más De 17 Años Juntos Como Parejas Casados Y 25 Viviendo Juntos Parece Que El Ella Ella Va Con Él A Todas Sus Galas Siempre Aparecen Juntos En Sus Proyectos De Caridad Como Partidarios Activos De Pro Mujer Una Organización Solidaria Sin Ánimos De Lucro Dedicada A Ayudar A Mujeres Humildes Pobres De América Latina A Través De Micro Créditos Robert Hoy en Día Tiene Más De 70 Millones De Euros Como Patrimonio Neto Y Gran Parte De Su Fortuna Se Debe A Que En El A 1997 Produjo Él Mismo Su Propia Película El Apóstol Ya Que Había Sido Rechazada Por Algunos Estudios Famosos Puso 5 Millones De Dólares Para Hacer La Película La Película Fue Un Exitazo Y Le Produjo En Ganancias Más De 21 Millones De Dólares Contra Un Presupuesto De 5 E Incluyó Una Nominación Al Premio De La Academia Es Se 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 Compró Una Casa En Falkier Country Virginia Occidental Allí vive Con su Esposa Sin Hijos Pero Feliz Aunque Tiene Una Casa En Argentina Que Que Visita Al Menos Cinco Veces Al Año Y También Posee Propiedades Gigantescas Ubicada En La Zona Rural De Virginia Sin duda Alguna El Amor No Tiene Edad Y No Conoce Tiempos A Veces Para La Felicidad Así Que Así Vive Robert Duval En Su Casa En Virginia Occidental Y Una Vez Más Gracias Por Preferir Nos Recuerda Que Cada Día Somos Más Y Que Tú Eres Nuestra Estrella Mis Estrellas Y No Se Les Olvide Suscribirse Compartir Y Darle Like Mis Estrellas Y Por Supuesto Denle Click A La Campanita Para Recibir Más Notificaciones Adiós Gracias por ver el video